Yo soy partidario de que no haya censura, que no se limite a nadie su libertad de expresión, incluso que se acepten los excesos. Prefiero eso a la censura. Creo que se debe de cuidar que no haya regulación, que le tengamos confianza al ciudadano y que nosotros mismos nos autolimitemos. Que se vaya comprendiendo de que cuando hay una denuncia excesiva o una denuncia sin fundamento, una calumnia, no solo se termina por descubrirse el infundio, sino que afecta a quien lo expresó, manifestó, a quien lo difundió. Que eso tiene un efecto de boomerang. El que mienta a madre, el que insulta, el que utiliza lenguaje violento, no prospera. Se puede polemizar, se puede debatir sin agresiones, sin violencia. Y que no se requiera la regulación. ¿Por qué? ¿Quién hace la regulación? En el caso de las redes, cuando se censura, hay veces que se cometen injusticias. Yo podría recordar que cuando cancelan la cuenta del presidente Trump, yo manifiesto mi inconformidad. No puede una corporación económica, por poderosa que sea, en este caso en el ámbito de lo mediático, silenciar al presidente de un país. Si son los que manejan las redes, las empresas, acaba de darse a conocer de que algunas de estas empresas favorecen a partidos de derecha. Reproduciendo más lo que dicen y posiblemente opacando a los opositores. Entonces, nosotros no queremos eso. Tenemos libertad, libertad. Y los medios se controlan con los medios, los medios se regulan con los medios. Es un principio del movimiento liberal. No conviene que haya regulación porque va a haber mucha censura. ¿Y quiénes censuran? Entonces, yo creo que el tema debe de continuar debatiéndose. Y lo que se tiene que poner a salvo es el derecho que tenemos todos de manifestarnos. La libertad por encima de todo. No, no la censura.